... Nueva concentración mañana jueves en demanda de soluciones... ...para las carencias del puesto de control fronterizo... ...del puerto de Algeciras... ...el Sindicato Comisiones Obreras considera imprescindible... ...superar los problemas de competitividad... ...que esta situación genera para la actividad portuaria. El Ayuntamiento de Algeciras continúa con la renovación... ...de los contenedores de basura en la ciudad... ...esta vez se dotará la zona de San García y Getares... ...con 70 nuevos contenedores metálicos... ...de 3.200 litros cada unidad. La guía oficial de la Semana Santa algecireña de 2023... ...ya está en la calle... ...se trata de una publicación de 150 páginas... ...en las que se incluyen los itinerarios de las hermandades... ...y los horarios de los oficios... ...así como fotografías históricas... ...de la cofradía y del mundo de los costaleros. Hola, muy buenas tardes... ...enseguida ampliamos las noticias... ...que avanzamos en titulares... ...antes vamos ya con nuestros asuntos de portada... ...más de 300 familias de la barriada del Saradillo... ...se beneficiarán de las mejoras en accesibilidad... ...que ha anunciado este miércoles la Junta de Andalucía... ...se invertirán unos 900.000 euros... ...en la instalación, adaptación de ascensores... ...y eliminación de barreras arquitectónicas... ...en 11 bloques de viviendas de las calles... ...José Despronceda y Miguel Hernández... ...el alcalde José Ignacio Andalucía... ...y la delegada territorial de vivienda Carmen Sánchez... ...han visitado la zona donde se va a desarrollar esta actuación. Las actuaciones previstas en este programa de accesibilidad... ...son de instalación de ascensores... ...sustitución de los ya existentes... ...pero que necesitan ser adaptados a la nueva normativa... ...instalación de rampas para facilitar el acceso a los edificios... ...desde el exterior y también para salvar las barreras... ...en las zonas comunes interiores de los bloques. Así, con esta inversión de 900.000 euros... ...la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda... ...va a acometer obras en 11 edificios... ...de dos promociones públicas de viviendas... ...en alquiler de la barriada del Saradillo... ...el objetivo es hacerlos accesibles... ...de tal forma que todos los usuarios de estas viviendas... ...puedan acceder y desplazarse por estos inmuebles... ...de forma libre y autónoma. Así lo ha destacado la Delegada Territorial de Vivienda... ...Carmen Sánchez... ...quien ha visitado esta mañana la barriada... ...junto al alcalde José Ignacio Landaluce... ...y el subdelegado del Gobierno de la Junta... ...en el campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ross. La Junta de Andalucía sigue trayendo inversión a Algeciras... ...pues por el trabajo y el tesón de su alcalde... ...que no cesa en el empeño de que sigamos mejorando... ...la ciudad de Algeciras. Hoy aquí en el Saradillo venimos a anunciar... ...a través de un programa de accesibilidad y rehabilitación... ...vamos a hacer una actuación en torno a 900.000 euros... ...en 11 comunidades que van a beneficiar... ...a más de 330, a más de 330 familias... ...mejoras en la accesibilidad y mejoras en los ascensores... ...tan necesarios para todas estas familias... ...de este barrio del Saladillo. Sin lugar a dudas es una inversión importante... ...una inversión más importante para este barrio... ...y que viene a mejorar la vida de las personas con discapacidad... ...pero también para las personas que no tienen ninguna discapacidad... ...pero que sí que necesitan salir... ...y no sentirse enjauladas en sus casas. Venimos a dar respuesta a los ciudadanos... ...una administración cercana... ...que viene a resolver los problemas de los ciudadanos... ...y aquí estamos para ello. Y la Junta de Andalucía viene hoy a anunciar algo... ...que necesitamos también... ...que junto con el proyecto que estamos intentando conseguir... ...de fondos europeos para arreglar bastantes viviendas... ...hemos arreglado 200 viviendas en La Piñera... ...y necesitamos también seguir mejorando viviendas... ...en distintos aspectos, en distintas zonas de la ciudad... ...y una de ellas también es aquí en el Saladillo. Las empresas interesadas en la ejecución de obras en ambas promociones... ...podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de abril. Por otra parte, durante la visita el alcalde ha anunciado... ...que uno de los parques infantiles de la barriada... ...se llamará Antonio Perles... ...quien fuera presidente de la Asociación Verde y Blanca del Saladillo... ...fallecido en noviembre del pasado año. Estamos también al lado de un parque, un parque infantil... ...que va a llevar el nombre, y lo voy a proponer a los grupos políticos... ...el nombre de quien fue el presidente de la Asociación de Vecinos... ...el señor Perles... ...y queremos ponerle ese nombre, es decir, los ejemplos... ...y lógicamente en las mejoras, las mejoras tienen que venir... ...acompañadas de también mayores inversiones. Esta nueva actuación se suma a los proyectos... ...que se están realizando en la zona sur de la ciudad... ...con proyectos como la rehabilitación del barrio de La Piñera... ...la aplicación de la estrategia Heracis... ...la ejecución de obras también en La Piñera y los pastores... ...tanto por parte de la Junta como del propio Ayuntamiento de Algeciras. La empresa municipal de aguas de Algeciras, Emalgesa... ...sigue mejorando las infraestructuras de saneamiento... ...estos días ha finalizado los trabajos de instalación... ...de los nuevos grupos electrógenos... ...en las estaciones de bombeo de la Caña de los Tomates... ...y el Faro de Punta Carnero. Emalgesa ha finalizado las obras de mejora... ...en los bombeos de la Caña de los Tomates... ...y Faro de Punta Carnero... ...unas actuaciones que frenan la posibilidad... ...de que se puedan producir vertidos... ...tanto al Río de la Miel... ...como al mar en la zona más próxima... ...al Parque Natural del Estrecho... ...en caso de pérdida del suministro eléctrico. Estos grupos electrógenos... ...mantendrán las instalaciones en funcionamiento... ...cuando haya cortes en el suministro eléctrico... ...continuando así con el envío de esas aguas residuales... ...hacia la depuradora... ...y evitando que se llenen... ...y tengan que producirse vertidos al medio. Asimismo se les está dotando de sistemas contra incendios... ...y se ejecutan arquetas de toma de muestras... ...y otros elementos que faciliten el control... ...por parte de las autoridades ambientales. Lo que se han dotado de unos grupos electrógenos... ...a las tres estaciones de bombeo... ...que tenemos aquí en Faro... ...porque cuando salta la corriente eléctrica... ...el suministro de corriente eléctrica... ...antes nos estaban dotados... ...y se quedaban los equipos sin funcionar... ...y provocamos unos vertidos directamente al mar... ...y con esta actuación pues simplemente lo que ganamos... ...es que dotamos a la instalación con un grupo electrógeno... ...para que cuando salte la luz... ...siga completamente funcionando... ...y eliminamos todos los vertidos... ...aquí son tres unidades ¿vale?... ...pero en todas las ciras son 14 unidades... ...y lo que dotamos es una caseta prefabricada simplemente... ...en el que ahí instalamos el grupo electrógeno... ...con todos los cuadros electromagnéticos y con todo lo demás". Este proyecto cumple con lo establecido... ...por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía... ...la autorización de vertidos de Algeciras... ...y alcanza una inversión superior a los 650.000 euros... ...que son financiados con cargo al canon de mejora... ...dentro del plan de inversiones de Malgesa... ...de 7 millones y medio de euros... ...se centra en las estaciones de bombeo... ...ubicadas en 15 zonas de la ciudad... ...concretamente Chinarral, Los Delfines... ...Acebuchal, La Menacha, San García... ...Adolfo Sánchez Vázquez, Puente de la Conferencia... ...la zona del Faro y Los Tomates. El Ayuntamiento continúa con la renovación... ...de los contenedores de basura en la ciudad... ...esta vez se dotará a la zona de San García y Getares... ...con 70 nuevos contenedores metálicos... ...de 3.200 litros cada unidad. Según ha informado el Teniente de Alcalde... ...delegado de Limpieza Jacinto Muñoz... ...este reemplazo viene a sumarse... ...al ya realizado en la zona del Paseo Marítimo... ...en Blas Infante, Fuerzas Armadas... ...Plaza San Istio... ...la totalidad de la Avenida Virgen del Carmen... ...o en la calle Sindicalista Luis Cobo... ...donde se instalaron contenedores de polietileno... ...también de 3.200 la unidad. Muñoz ha destacado la importancia... ...de la adquisición de estos contenedores... ...y ha explicado que de manera progresiva... ...con el cambio en la totalidad de la ciudad... ...en cuanto se vaya adquiriendo nuevas unidades. Zona Franca de Cádiz está tomando medidas... ...en los terrenos de su propiedad... ...que se han visto afectados... ...por un vertedero ilegal de residuos textiles... ...así licitará el vallado de la zona... ...y la retirada del vertido... ...cuando se cumple un mes... ...desde que se hiciera pública la denuncia... ...por parte de vecinos y ecologistas... ...el SEPRONA de la Guardia Civil por su parte... ...continúa investigando... ...que se haya cometido... ...un posible delito medioambiental. Actualmente Zona Franca está redactando... ...los proyectos para licitar... ...tanto los trabajos de cerramiento... ...de la parcela de su propiedad... ...en el cortijo real... ...en la que aparecieron los restos textiles... ...como la retirada del vertido... ...de cuya existencia advirtieron vecinos y ecologistas. Así se están realizando los trámites necesarios... ...para adjudicar a una empresa... ...el vallado perimetral de los terrenos... ...que se espera se inicie pronto... ...y que reducirá las posibilidades de acceso... ...para evitar que se sigan depositando... ...residuos de este tipo. Sobre la recogida del vertido... ...el importe para estos trabajos... ...supera el de una contratación menor... ...por lo que Zona Franca está elaborando... ...un pliego acorde al servicio. Por ello los trabajos de retirada... ...van a requerir de más tiempo... ...según detallan desde Zona Franca... ...debido a los plazos marcados por la ley. Además han explicado que emprenden estas acciones... ...como entidad pública... ...destinando una inversión económica... ...que no saben si podrán recuperar... ...ya que aún no se ha esclarecido los hechos... ...ni se han depurado responsabilidades... ...al no haberse encontrado... ...a los presuntos culpables. Cabe recordar que la denuncia... ...se inició por parte de vecinos de la zona... ...y cuando los agentes del SEPRONA... ...de la Guardia Civil... ...se personaron en el cortijo real... ...comprobaron que se estaban vertiendo... ...de manera ilegal... ...retales de ropa... ...que en teoría... ...se tendrían que destruir... ...pero que las empresas especializadas... ...responsables de su destrucción... ...en lugar de hacerlo... ...estaban tirándolas a ese vertedero ilegal... ...tal y como explicó en su día... ...el subdelegado del Gobierno en Cádiz... ...José Pacheco... ...sobre este asunto. Zona Franca de Cádiz... ...como propietaria de uno de los terrenos... ...se personó en la denuncia... ...de este posible delito... ...que según Pacheco... ...se estaba investigando. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...ha sacado a licitación... ...el proyecto de mejora del alumbrado... ...de la Avenida de la Hispanidad... ...y Paseo de la Conferencia... ...con un presupuesto... ...que supera el medio millón de euros... ...se sustituirán las actuales farolas... ...por otras con tecnología LED. Los trabajos de mejora del alumbrado... ...que acaba de sacar a licitación... ...la Autoridad Portuaria... ...cuentan con un presupuesto... ...superior a 500.000 euros financiados... ...con fondos europeos... ...del Plan de Recuperación... ...Transformación y Resiliencia... ...Generation dirigidos a financiar actuaciones... ...en mejoras de sostenibilidad... ...y eficiencia energética. Ese es el objetivo... ...que se persigue más iluminación... ...con menos gasto de energía... ...además de una mayor durabilidad... ...y un menor coste de mantenimiento. Para ello se sustituirán... ...las actuales luminarias... ...de Avenida de la Hispanidad... ...Paseo de la Conferencia... ...el Parque y el Entorno... ...del Edificio de la Institución... ...y Capitanía Marítima... ...por otras más modernas... ...dotadas con tecnología LED. Además el material usado... ...para las estructuras... ...será fundición de aluminio... ...también de mayor durabilidad. En total serán más de 150 nuevas farolas... ...que mejorarán la calidad de la iluminación... ...en esa zona... ...con el consiguiente ahorro energético. Para el presidente de la Autoridad Portuaria... ...de la Bahía de Algeciras... ...Gerardo Landaluce... ...con esta actuación... ...se da un nuevo paso... ...para alcanzar los objetivos marcados... ...en la Estrategia Verde del Puerto... ...con la que se alinea... ...con los compromisos... ...para actuar de forma sostenible... ...de la Agenda 2030... ...de la Organización de Naciones Unidas... ...de la Red Mundial de Ciudades Portuarias... ...las prioridades medioambientales... ...que establece la Organización Europea de Puertos... ...y las líneas de trabajo... ...del Pacto Verde Europeo. El pasado mes de diciembre... ...AENOR certificó... ...la Estrategia Verde de la Autoridad Portuaria... ...conforme a su contribución... ...a los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...de la Agenda 2030 de la ONU. La Autoridad Portuaria... ...es así la primera autoridad portuaria... ...del sistema estatal... ...en obtener la certificación... ...de su Estrategia de Desarrollo Sostenible. En su compromiso con la sostenibilidad... ...en los últimos años... ...ha realizado ya algunas actuaciones... ...como el cambio de compañía suministradora... ...de electricidad... ...para que el origen sea 100% renovable... ...ha renovado parte de la flota... ...de vehículos oficiales... ...por vehículos eléctricos... ...o ha llevado a cabo la instalación de marquesinas... ...autosuficientes mediante energía circular. La Autoridad Portuaria... ...también ha sacado a licitación... ...por un importe de 518.000 euros anuales... ...los trabajos de mantenimiento de zonas verdes... ...el servicio... ...se presta en los más de 93.000 metros cuadrados... ...de superficies ajardinadas... ...de los recintos portuarios... ...de Algeciras, Tarifa, Campamento y La Línea. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...hacal licitación por más de 500.000 euros... ...los trabajos de zonas ajardinadas... ...de los recintos portuarios. Unos trabajos que contemplan también... ...el cuidado de los sistemas de riego... ...para evitar la pérdida de agua... ...o la ampliación de los tratamientos... ...fitosanitarios preventivos... ...como contra el picudo rojo. Las zonas ajardinadas de los recintos portuarios... ...de la institución superan ya... ...los 93.000 metros cuadrados. Precisamente ayer, coincidiendo con la celebración... ...del Día Internacional de los Bosques... ...la Autoridad Portuaria ha plantado varios árboles... ...frente al Centro de Formación Portuaria José Arana... ...junto a uno de los tramos preferidos... ...para los ciudadanos que cada día salen a caminar... ...correr o montar en bici... ...por las zonas del puerto ciudad de Algeciras. Los árboles que se acaban de plantar... ...pueden alcanzar hasta 30 metros de altura... ...y se caracterizan por su alta absorción de CO2... ...según un estudio realizado para la Autoridad Portuaria... ...hace años por la Universidad de Sevilla. Desde entonces, la institución... ...ha ido aumentando progresivamente las zonas ajardinadas... ...en los recintos portuarios que gestionan... ...y tiene establecido un modelo que optimiza... ...la captura del CO2 en su sistema verde... ...con la plantación de nuevas especies de árboles matorrales... ...que además de la función paisajística... ...exercen el sumidero de CO2 y pulmón verde. La iniciativa se suma a las acciones emprendidas... ...por la Autoridad Portuaria en su estrategia verde... ...para actuar de forma sostenible y en línea... ...con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas... ...que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...para erradicar la pobreza, proteger el planeta... ...y asegurar la prosperidad. La secretaria general del PSOE de Algeciras... ...y candidata a la Alcaldía, Rocío Arrabal... ...ha mantenido un encuentro con el presidente... ...de la Asociación de Vecinos Sierras de España... ...y varios comerciantes de la calle Capitán Ontañón... ...para conocer sus inquietudes... ...sobre el proyecto de remodelación de esa calle... ...Capitán Ontañón presentado por el Ayuntamiento. En la reunión le han trasladado su indignación y malestar... ...ya que únicamente se contempla el arreglo y embellecimiento... ...de un tramo de esta importante vía del centro. Los vecinos y comerciantes de la calle Capitán Ontañón... ...según los socialistas, no descartan emprender movilizaciones... ...y han hecho llegar a Rocío Arrabal... ...candidata del PSOE a la Alcaldía... ...un escrito en el que lamentan que el alcalde considere... ...que sólo merece ser arreglada la parte de la calle... ...que se encuentra entre la Plaza Berbún y el Parque María Cristina... ...mientras que el resto, donde hay ubicados... ...hasta 26 negocios, se queda con las aceras rotas... ...dicen, las vallas del carril bici destrozadas... ...y el asfalto lleno de baches. Según la dirigente socialista, los vecinos afirman... ...que se marcharon de la reunión a la que fueron invitados... ...con el alcalde muy indignados... ...y con la sensación de que el Ayuntamiento... ...no trata a todos por igual. Rocío Arrabal ha compartido la indignación... ...de estos vecinos y comerciantes... ...y ha instado al alcalde a tenerles en cuenta... ...especialmente considerando... ...que se ven afectados 26 comercios... ...que pagan sus impuestos... ...y que también merecen que su calle se embellezca. Asimismo, Arrabal comparte las quejas... ...sobre el estado en el que se encuentran... ...los contenedores de basura... ...el lamentable estado en el que se encuentra el pavimento... ...y la limpieza que brilla por su ausencia. Insiste. Finalmente, Arrabal también ha coincidido con los vecinos... ...en que todavía se está a tiempo de enmendar el error... ...e incluir en el proyecto la calle completa... ...y no sólo un trozo. Andrés del Río, candidato a la Alcaldía... ...por la confluencia de izquierdas... ...ha lamentado que las obras del Conservatorio Paco de Lucía... ...no vayan a comenzar este año. Del Río ha criticado la visita realizada ayer... ...por la consejera de Desarrollo Educativo... ...para presentar el proyecto... ...ya que entiende que lo que se ha anunciado... ...es un nuevo retraso en la obra. El candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida... ...Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz... ...Andrés del Río... ...sostiene que a falta de realidades palpables... ...el alcalde se apunta a una campaña de cartón-piedra... ...con la exposición de infografías de proyectos... ...que no llegan a materializarse. Así critica que se haya querido vender... ...como una buena noticia para Algeciras... ...el hecho de que para este año... ...tampoco esté previsto colocar... ...una sola piedra para la nueva sede... ...del Conservatorio Paco de Lucía. Del Río asegura que lo que la consejera anunció... ...realmente ayer en la ciudad... ...es un nuevo retraso en el comienzo de las obras... ...y que los presupuestos de la Junta... ...no contemplan partidas suficientes... ...para iniciar los trabajos. Para la confluencia de izquierdas... ...el equipo de gobierno sostiene... ...una espiral de anuncios... ...solo respaldados por infografías... ...que en la mayoría de los casos... ...carecen de proyecto técnico... ...e incluso de presupuestos. La Policía Nacional ha detenido a seis personas... ...por la agresión que dos agentes... ...del Servicio de Vigilancia Aduanera... ...sufrieron el pasado mes de febrero... ...cuando perseguían una embarcación... ...de contrabando de tabaco. Al zozobrar la embarcación por el viento... ...frente a la playa de Levante de Gibraltar... ...fueron apedreados... ...por un grupo de personas desde la orilla... ...y dos agentes sufrieron graves heridas. Ahora seis de los implicados han sido detenidos. Agentes de la Policía Nacional han detenido... ...en la línea de la Concepción a seis personas... ...como presuntos autores de los delitos de lesiones... ...atentado grave, agente de la autoridad... ...y contrabando de tabaco. Los detenidos son los principales responsables... ...de los hechos que tuvieron lugar... ...en una playa de Gibraltar el pasado mes de febrero... ...donde dos agentes... ...del Servicio de Vigilancia Aduanera... ...resultaron heridos con lesiones graves... ...cuando en el ejercicio de sus funciones... ...pretendían abortar un alijo de contrabando de tabaco. Los hechos con una importante repercusión... ...al hacerse público un vídeo de la actuación... ...se desarrollaron en el marco de la persecución... ...que estaban ejerciendo... ...los agentes de aduanas sobre una embarcación... ...a consecuencia del fuerte temporal... ...que arreciaba en ese momento en la zona... ...acabaron encallando su embarcación... ...en la playa de Levante de Gibraltar... ...allí fueron recibidos apedradas... ...por los investigados... ...y sufriendo por ello lesiones graves... ...en el rostro de las que han recibido... ...intervención quirúrgica. Las declaraciones de los afectados... ...y las imágenes de la agresión... ...han permitido la identificación y detención... ...de seis ciudadanos españoles... ...como presuntos autores... ...de los delitos de atentado grave... ...agente de la autoridad... ...y contrabando de tabaco. La investigación continúa abierta... ...para el total esclarecimiento de los hechos... ...así como la localización y detención... ...de más personas responsables... ...los cuales se encuentran en busca y captura... ...la Asociación de Transitarios... ...de la Bahía de Algeciras... ...ha convocado una concentración mañana... ...a las puertas de la subdelegación... ...del Gobierno en Cádiz. La nueva movilización tiene como objetivo... ...denunciar las deficiencias de funcionamiento... ...que arrastra el puesto de control fronterizo... ...del puerto de Algeciras... ...y sus repercusiones en el desarrollo... ...de la actividad portuaria y el empleo. La movilización cuenta con el apoyo... ...de colectivos como los sindicatos... ...comisiones obreras y coordinadora... ...y asociaciones empresariales... ...como AESBA... ...la Asociación de Empresas de la Bahía... ...y CONPOR... ...la Comunidad de Empresas del Puerto. Una concentración similar protagonizaron días atrás... ...en el puerto algecireño... ...donde el portavoz de los transitarios... ...Manuel Cózar ya alertó... ...de que el colapso que sufre... ...el puesto de control fronterizo... ...había llegado a ocasionar la reducción... ...en los tráficos... ...y pérdidas en torno a un 25%. Lamentan la falta de respuesta institucional... ...ante esta situación. Representantes de asociaciones vecinales de Algeciras... ...han participado en un encuentro organizado... ...por la Delegación Municipal del Mayor... ...que se creó en octubre pasado. El objetivo es dar a conocer sus servicios... ...entre los que destaca la Oficina de Atención Habilitada... ...en el edificio municipal de la calle Ancha. La Delegación está trabajando en numerosas actividades... ...para mejorar la calidad de vida de los mayores... ...y prevenir situaciones de emergencia... ...sobre todo entre aquellas personas que viven solas. Disponer de un lugar presencial... ...es el objetivo del punto de información... ...el mayor creado en pandemia... ...para evitar la soledad. 200 mayores están incluidos en ese servicio... ...a través de llamadas telefónicas... ...de los que en la actualidad se realiza seguimiento a 20. Un servicio de los seis que lleva a cabo en Algeciras... ...la Delegación del Mayor... ...y que se han dado a conocer... ...a más de 25 asociaciones vecinales... ...en la reunión que se ha celebrado hoy... ...en el Centro Documental. Es que conozcan que la Delegación del Mayor existe... ...desde el pasado mes de octubre... ...le hemos explicado, le hemos hecho un breve resumen... ...de los recursos que tenemos disponibles... ...de los que ya teníamos... ...y de los que hemos creado en estos meses... ...para que a partir de ahora... ...hagamos un trabajo conjunto... ...de cara a llegar a más mayores... ...a través de las asociaciones de vecinos... ...porque consideramos primordial... ...un trabajo en equipo... ...en este tipo de circunstancias. Así es, esta primera toma de contacto... ...es explicarle en general... ...en qué consiste la Delegación... ...los recursos que tenemos disponibles... ...y ya a raíz de ahí... ...ellos van a solicitar esa información... ...a nivel individual... ...e iremos organizando reuniones... ...desde las propias asociaciones... ...directamente con los mayores... ...para trasladarle toda esta información... ...a los mayores... ...que no pueden dirigirse a nosotros directamente... ...y seremos nosotros... ...los que vayamos a las asociaciones". Otro de los servicios... ...es el programa de Vida Saludable... ...que ofrece actividades físicas... ...para retrasar el deterioro físico y mental... ...y favorecer las relaciones sociales... ...la Delegación oferta una participación activa... ...para mayores a través de OPAN... ...con la integración y participación... ...con el medio social... ...a través de un conjunto de actividades... ...que persiguen romper con la brecha digital... ...para el trámite de documentos... ...otras necesidades de la vida cotidiana. En cuanto al Programa Municipal de Protección de Mayores... ...en Prevención de Emergencias... ...está dirigido a las personas que están solas... ...la delegada del Mayor Patricia Bueno... ...ha explicado... ...que ya se ha logrado tener una base de datos confidencial... ...y se ha creado un programa entre bomberos... ...y la delegación para captar a las personas... ...que sufren incidencias en sus domicilios... ...dentro de este programa está previsto... ...que los efectivos del Cuerpo de Bomberos... ...den charlas... ...para prevenir a los mayores que viven solos... ...también se pone en marcha un programa piloto... ...de acompañamiento a mayores... ...para prevenir la situación de soledad no deseada. ...hemos mantenido este encuentro para darles a conocer... ...la asistencia de la delegación del Mayor... ...todos sus recursos y que también oye... ...nos sugieran esas ideas que también pueden tener ellos... ...que están en contacto directo con sus vecinos mayores... ...en este caso de cada una de las barriadas de Cira... ...para nosotros darle las gracias a todos los que han asistido... ...más de 25 asociaciones vecinas... ...una convocatoria por la mañana... ...oye, es para estar orgullosos y que por lo menos... ...se le vea esas ganas de participar... ...e implicarse en la campaña de nuestros mayores... ...que gracias a la delegación de... ...que lleva mi compañera Patricia... ...me consta que llevan mucho tiempo trabajándola... ...para tener esa oferta para los mayores... ...antes lo hablábamos con los vecinos... ...no solamente el ocio, el divertimento o el deporte... ...sino también la seguridad y la prevención de cara a ellos". Según ha explicado el alcalde... ...en la ciudad viven solas 5.000 personas... ...y el de Algeciras es el único ayuntamiento... ...que se conoce con una concejalía... ...dedicada en exclusiva a las personas mayores... ...por lo que el objetivo de la delegación... ...es estar presente en la vida de los mayores... ...en la medida de lo posible. Vecinos de Alcalá de los Gazules... ...que se encontraban de visita en la ciudad... ...han sido recibidos esta mañana... ...por el alcalde en el salón de plenos... ...de la Casa Consistorial... ...se trata de un grupo de mayores... ...del Centro de Educación de Adultos... ...Maestra Inmaculada Almagro de Alcalá... ...que había programado esta excursión a Algeciras... ...para conocer su patrimonio, historia y cultura... ...en su recorrido por los puntos de interés del municipio... ...han tenido la oportunidad... ...de conocer lugares como las murallas medievales... ...el Ayuntamiento, la Plaza Alta... ...el Mercado Ingeniero Torroja... ...el Museo Municipal... ...o el Monumento a Paco de Lucía... ...además de disfrutar de la gastronomía... ...y el comercio tradicional... ...todo ello de la mano... ...de la Asociación de Emprendedores... ...del Patrimonio Algecireño... ...AEPA 2015... ...cuyo presidente... ...ha hecho de guía... ...el primer edil les ha dado la bienvenida... ...y les ha trasladado... ...la importancia histórica... ...del Salón de Plenos... ...en concreto donde tuvo lugar... ...la Conferencia Internacional de Algeciras... ...de 1906... ...también el alcalde ha recibido... ...hoy al relojero mayor de la ciudad... ...José Luis Pavón... ...reconocido esta misma semana... ...con una medalla de la provincia... ...concedida por la Diputación Provincial de Cádiz... ...la Andalucía ha agradecido su labor... ...para mantener el patrimonio algecireño... ...en su trayectoria como relojero... ...José Luis Pavón ha destacado... ...por su pasión por el patrimonio histórico... ...y es artífice de la reparación de relojes... ...en iglesias de Algeciras, Tarifa, los barrios... ...e incluso de la Catedral de Cádiz... ...una labor que este año le ha hecho merecedor... ...de una de las medallas de la provincia... ...que concede cada año la Diputación... ...con motivo de la conmemoración... ...de la promulgación de la Constitución de 1812... ...un reconocimiento que recogió el lunes... ...en el acto celebrado en la capital gaditana... ...y al que se ha sumado el alcalde de la ciudad... ...José Ignacio Landaluce... ...quien hoy ha recibido a Pavón en el Ayuntamiento... ...para felicitarle por el galardón... ...y agradecer su entrega y dedicación... ...por la conservación y difusión... ...del patrimonio algecireño... ...no sólo como responsable... ...del reloj de la Torre de la Palma... ...sino también por su pertenencia a colectivos... ...en defensa del patrimonio... ...como la Trocha o AEPA 2015... ...para el alcalde es de justicia... ...reconocer el trabajo de Pavón... ...a quien también el Ayuntamiento ha distinguido... ...lo hizo en 2018... ...nombrando lo hijo adoptivo de Algeciras... ...y también entregándole la medalla de la Palma años atrás. La guía oficial de la Semana Santa algecireña de 2023... ...ya está en la calle... ...se trata de una publicación de 150 páginas... ...en la que se incluyen los itinerarios de las hermandades... ...y los horarios de los oficios... ...así como fotografías históricas del mundo cofrade. Ya está disponible la guía oficial de la Semana Santa de Algeciras 2023... ...la guía que ha suscitado el interés de personas... ...más allá de la provincia... ...está desde hoy a disposición de los ciudadanos... ...que pueden encontrarla en la Delegación de Turismo... ...cada año la publicación dedica un especial... ...a algún aspecto de la Semana Santa... ...como los costaleros o los enseres... ...en esta ocasión rinde un tributo... ...a la figura de los capataces... ...con imágenes de cada uno de los que asumen este papel... ...en cada hermandad. La publicación ha sido presentada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías... ...que junto al vicario de La Palma y el alcalde... ...han destacado la importancia del trabajo que se realiza... ...en torno a la Semana Santa local. Esta guía también es una herramienta para conocer, para entender... ...para poder acercarse a la riqueza cultural y patrimonial... ...así como religiosa de nuestra comunidad. Quiero poner en valor el esfuerzo, el trabajo de tantísimas personas... ...que año tras año hacen posible que nuestra celebración de Semana Santa... ...sea una realidad. Lo importante es la vivencia y manifestación de fe que se hace en la calle... ...donde los cristianos ponemos de manifiesto... ...pues lo que se vive en la Iglesia... ...y que gracias a nuestra cultura, pues la cultura ligada a la fe... ...pues yo siempre digo que si la fe no va de la mano de la cultura... ...pues se convierte todo en un beaterío. La publicación dispone de unas 140 páginas... ...que recogen la información completa sobre cada una de las procesiones... ...que conforman la Semana de Pasión en Algeciras... ...con detalles sobre itinerarios de las hermandades... ...los horarios de los oficios y una profusa galería fotográfica... ...tanto actual como de otras épocas... ...así como un homenaje a los capataces de la Semana Santa algecireña. Esta guía podrá ser retirada por los ciudadanos... ...la sede del Consejo Local en la calle Sevilla... ...en horario de diez y media de la mañana a una de la tarde. La familia del artista Antonio Viñas de Roa... ...conoce el proyecto de musealización... ...en la Capilla del Cristo de la Alameda. Lo han hecho de la mano de la delegada de Cultura Pilar Pintor... ...quien ha ofrecido los detalles de un proyecto muy didáctico... ...que permitirá conocer la singularidad de la obra... ...del artista algecireño. El objetivo de este encuentro es dar a conocer... ...al portavoz de la familia, Javier Viñas... ...que tras la intervención llevada a cabo... ...en la Capilla del Cristo de la Alameda... ...para acabar con las humedades... ...ahora se trabaja en la fase de musealización de ese espacio... ...una fase que está a punto de finalizar... ...por lo que en breve se colgará... ...en la Plataforma de Contrataciones del Estado... ...el pliego de esta musealización. Según la Delegada de Cultura... ...se trata de un proyecto muy didáctico... ...que permitirá conocer la colección... ...y su singularidad en cuanto a los grabados... ...y además será un espacio que formará parte... ...de la programación museística y cultural de Algeciras. Hoy le hemos podido contar ya a Javier... ...esa tramitación ya final... ...está próxima a colgarse en la Plataforma... ...el pliego de musealización... ...le hemos podido dar detalles... ...la propia directora del museo... ...en relación a cómo... ...se va a conformar ese proyecto... ...va a ser un proyecto muy didáctico... ...que no sólo nos permita conocer la colección... ...y sobre todo la particularidad o singularidad... ...mejor dicho, porque es una colección única... ...en cuanto a grabados... ...sino que sea un espacio que... ...unido al Museo Municipal... ...como sección del museo... ...como capilla de los... ...de la antigua capilla de los mareantes... ...pongamos en valor esa función... ...que tuvo pero también... ...lo podamos gestionar directamente... ...para que sea un espacio muy visitado... ...que forma parte de la programación... ...de nuestro Museo Municipal". El portavoz de la familia... ...ha agradecido al Ayuntamiento... ...que este proyecto se haga realidad... ...tal y como deseaba el artista... ...en su ciudad natal. Ha sido un camino de casi dos años... ...un camino de gestiones por parte del Ayuntamiento... ...y de coordinación con la familia... ...y pues muy contentos de ver que... ...seguramente durante este año 2023... ...de aquí a finales de año pues tendremos... ...esas colecciones puestas... ...para que todos los algecireños... ...y toda la gente que quiera visitar nuestra ciudad... ...pues pueda disfrutar de ella... ...muy agradecido". Este proyecto que se ubica en el barrio de la Caridad... ...está financiado con fondos europeos... ...al igual que las actuaciones en la espadaña... ...de la capilla de San Antón... ...la intervención arqueológica... ...y musealización de la factoría de Salazón de Pescado... ...en la calle San Nicolás... ...o la propia capilla de los marineros. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar... ...ha realizado un llamamiento a la ciudadanía... ...para que colabore con el Banco de Alimentos... ...en la adquisición de leche... ...entre otros alimentos de primera necesidad... ...la institución comarcal ha reforzado su compromiso... ...con los vecinos de la comarca... ...que sufren dificultades económicas... ...y trabaja en la redacción de un nuevo convenio... ...de colaboración con la entidad benéfica. El presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano... ...y vicepresidentes de la institución comarcal... ...han mantenido un encuentro de trabajo... ...con los responsables del Banco de Alimentos... ...del Campo de Gibraltar... ...para dar continuidad... ...a la línea de colaboración... ...ya establecida con esta entidad benéfica comarcal... ...y renovar el convenio anual. Las familias más vulnerables de la comarca... ...que vienen arrastravesando... ...una difícil situación económica... ...volverán a contar con el apoyo de la Mancomunidad... ...gracias a ese convenio de colaboración... ...que facilitará a la entidad benéfica... ...la adquisición, transporte, almacenamiento... ...y distribución de alimentos excedentes... ...entre centros e instituciones garantizadas. Los representantes del Banco de Alimentos... ...han trasladado a Juan Lozano... ...los nuevos problemas a los que se enfrentan... ...entre ellos... ...el que tienen para adquirir el volumen de leche necesaria... ...para atender las demandas existentes... ...situación que se ve agravada... ...por los elevados precios de venta de la misma... ...así como la ausencia de aportaciones procedentes... ...de los fondos de ayuda... ...a las personas más desfavorecidas... ...preteneciente al programa FEAD. Por este motivo, Lozano ha realizado un llamamiento... ...a la Sociedad Campo Gibraltareña... ...para que colabore con el Banco de Alimentos... ...realizando donaciones económicas... ...o directamente litros de leche... ...que palíen esta urgente necesidad... ...del Banco de Alimentos... ...del Campo de Gibraltar. Alumnos de la Escuela de Música de La Piñera... ...de Barrio Vivo... ...tuvieron la oportunidad de asistir... ...al ensayo de la Orquesta Profesional... ...Talasa Orquestra... ...previo al concierto de presentación oficial... ...que ofrecieron el pasado fin de semana... ...en El Florida... ...bajo la dirección de la Algecireña... ...Irene Delgado Jiménez. Alumnas y alumnos... ...de la Escuela de Música de Barrio Vivo... ...han asistido al ensayo de la Talasa Orquesta... ...esta iniciativa ha resultado muy enriquecedora... ...en palabras de los profesores... ...y voluntarios de la escuela... ...quienes han coincidido en destacar... ...que el haber sido invitados a esta sesión... ...había permitido a los jóvenes... ...ser testigos directos... ...de todas las indicaciones de la directora... ...muy importante para cualquier estudiante de música... ...han asistido igualmente las explicaciones... ...que la máxima responsable de la primera orquesta... ...profesional de la comarca del campo de Gibraltar... ...ha aportado a lo largo de una charla distendida... ...posterior al ensayo de la orquesta... ...que se presentó oficialmente... ...en el Teatro Florida de Alqueciras... ...el pasado fin de semana. La Escuela de Música de la Piñera de Barrio Vivo... ...es ya un referente cultural en la ciudad... ...los alumnos de las distintas modalidades musicales... ...van haciéndose un hueco en diferentes convocatorias... ...de hecho, tanto la Talasa Orquesta... ...el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía... ...como la propia Delegación Municipal de Cultura... ...se muestran abiertos a dar cabida a estos jóvenes músicos... ...cuando las circunstancias lo permitan de momento... ...van a contar con ellos para los próximos días... ...18 y 25 de abril... ...para distintas actividades que van a llevar a cabo... ...el Ayuntamiento de Alqueciras... ...y el Conservatorio respectivamente. El Teatro Florida fue un año más... ...escenario de la Gala de Entrega de Premios... ...al Deportista y Club del Año en Algeciras... ...una gala que tuvo muchos momentos emotivos... ...y otros de gran felicidad... ...como el que vivieron los ganadores... ...la Atleta Marina Delgado... ...y el Club de Atletismo Bahía de Algeciras. Lleno ayer en el Teatro Florida... ...para vivir la entrega de premios... ...de los mejores del deporte algecireño en 2022... ...el mejor club del 2022... ...fue el Club de Atletismo Bahía de Algeciras... ...que ganó frente a Padis Algeciras Club de Fútbol... ...Club Deportivo Algeciras Fútbol Sala Femenino... ...y Club de Ciclismo Andalucía Nature. A todos vosotros que habéis venido... ...la parte de arriba que está el Club de Atletismo... ...y un poco más... ...me siento orgulloso... ...de ser presidente... ...del Club de Atletismo Bahía de Algeciras... ...y nada más... ...muchas gracias. En cuanto a los deportistas... ...mucha igualdad entre los tres finalistas... ...pero hasta que el alcalde de Algeciras... ...abrió el sobre... ...esa incógnita se mantuvo viva. A la vista de las votaciones recibidas online... ...y las que el propio jurado... ...ha decidido conceder el premio... ...al mejor deportista del año 2022 a... ...Marina Delgado Montesino. Marina Delgado fue elegida... ...mejor deportista de 2022 en nuestra ciudad... ...por delante de Álvaro Leiva... ...y de Pablo Montalvo. Para mí el atletismo es una forma de vida... ...que me inculca muchos valores... ...me enseña que con constancia, esfuerzo y disciplina... ...se puede lograr muchas cosas... ...tanto dentro como fuera de la pista... ...es una forma de soñar... ...que me hace que cada día... ...tenga ganas de seguir esforzándome... ...y practicando con el resto del equipo... ...equipo que... ...tengo grandes amigos... ...y que también son parte de mi familia... ...especial mención a Saúl... ...mi entrenador... ...que es un apoyo fundamental para mí. Además durante la celebración de la gala... ...se entregaron menciones especiales... ...a Loluba Club de Fútbol... ...por el 50 aniversario de su fundación... ...a título póstumo a la familia de Bernardo Martín Godoy... ...por su trayectoria e implicación en el mundo del fútbol... ...especialmente en el Algeciras Club de Fútbol... ...y a Antonio Caña por su trayectoria futbolística... ...y su implicación en la Escuela Municipal de Fútbol... ...y al Pan de Pelayo como empresa colaboradora. Se vivieron momentos muy emotivos... ...con el recuerdo de los que no están... ...pero resultó ser... ...una de las galas de las 36 que se han vivido... ...más multitudinarias... ...y con un brillo especial... ...el que le dio... ...la gran familia del deporte de Algeciras. Que nos den espacio... ...cuando hablamos de nuestros deportistas... ...que nos den el mismo espacio... ...que cuando cae una banda de narcotraficantes... ...o algo por el estilo... ...que nos den espacio... ...que nos lo merecemos... ...que somos un pueblo grande donde los haya... ...que Algeciras es mucho... ...que Algeciras es grande... ...que lo tenemos aquí... ...que lo tenemos aquí atrás también... ...y que no es justo... ...que no es justo... ...que no nos den nuestro sitio... ...que es de justicia... ...que nos critiquen lo que tengan que criticar... ...pero es de justicia... ...que lo que sea grande... ...que nos lo hagan grande... ...con grandes titulares. Al margen del primer equipo del Algeciras Club de Fútbol... ...que juega este sábado en Linares... ...el club ha anunciado la organización del Campus de Semana Santa... ...y para este domingo la celebración de la undécima jornada... ...de la Liga Andaluza Inclusiva. Llega el segundo Campus de Semana Santa... ...organizado por el Algeciras Club de Fútbol... ...que se celebrará del 3 al 7 de abril... ...en el Complejo Deportivo Sateco en Los Barrios... ...un campus destinado a niños y niñas nacidos... ...entre los años 2009 y 2017... ...en el que el objetivo será mejorar... ...sus condiciones técnicas y tácticas de juego... ...pero también el de aprender hábitos saludables... ...y valores del deporte... ...como el compañerismo y el trabajo en equipo. El campus tendrá un horario de 9 a 14 horas... ...con un descanso para el almuerzo... ...contará con entrenamientos generales y específicos... ...y sus precios serán para abonados del club... ...o clubes convenidos de 70 euros... ...mientras que en el público general... ...tendrá un precio de 90 euros. El precio incluye fruta y bebida diaria... ...así como la camiseta del campus... ...al que acudirán jugadores de la primera plantilla... ...de la que cita los clubes de fútbol... ...las inscripciones se tienen que realizar... ...en la tienda oficial del club. Y este domingo 26 de marzo... ...algeciras y el Complejo Deportivo de la Amenacha... ...acogerán la undécima jornada... ...de la Liga Andaluza Inclusiva... ...un evento que arrancará a las 10 de la mañana... ...para finalizar sobre las 13.30 del mediodía. Este evento está organizado... ...por la Federación Gaditana de Fútbol... ...el Ayuntamiento de Algeciras... ...a Padis Bahía de Algeciras... ...y a la Algeciras Club de Fútbol. El Club de Waterpolo de Algeciras... ...invitaba al alcalde y al delegado de deportes... ...a su foto oficial... ...en el Polideportivo Municipal. El primer edil tuvo palabras de cariño... ...para todos los miembros del club... ...y les ha brindado toda la ayuda... ...para seguir consiguiendo logros que son... ...no sólo para la entidad deportiva dijo... ...sino para toda la ciudad. El Waterpolo Algeciras recibió por tanto... ...una vez más el apoyo institucional. Damex Udea Algeciras viaja este fin de semana... ...para enfrentarse el domingo 26 de marzo... ...a las 12 del mediodía Alcazo Basconia... ...en la jornada 24 de Liga Le Plata... ...y encuentro que se disputará... ...en el Polideportivo de Mendizorroza en Vitoria. Damex Udea Algeciras ya clasificado matemáticamente... ...para la fase de ascenso a la Leforo... ...quiere conseguir en las tres jornadas restantes... ...el máximo posible de victorias... ...para tener una ventaja en el cruce... ...con el grupo este de la Le Plata. Cazú Basconia es el farolillo rojo... ...de la clasificación con cinco partidos ganados... ...y 18 perdidos... ...el último en la última jugada... ...en Zamora por 95-93... ...ha logrado 1.772 puntos... ...y encajado 1.884. En el anterior enfrentamiento... ...en la jornada 11 de Liga... ...el 17 de diciembre ganó Udea en casa 87-72. Cazú Basconia está entrenado por Fabián Tellez García. El máximo notador del equipo es Gaisca Maisha Apesetxea... ...con 249... ...y Damián Promet con 245. Y el delegado de Deportes ha presentado esta mañana... ...el Campeonato Nacional de Taekwondo... ...que se celebrará el 28 de octubre... ...en el pabellón. Está previsto que se den cita alrededor de 400 deportistas... ...llegados desde distintos puntos de la geografía española. El Edil ha estado acompañado por Francisco Ferrando... ...director nacional del Taekwondo ITF de España... ...y por el maestro Francisco Díaz... ...director del Torneos de este ente. Esta competición puntual para el ranking nacional... ...vuelve a la ciudad después del éxito obtenido el año pasado... ...siendo la penúltima de las pruebas... ...que componen este año el circuito. Julia ha destacado la importancia que para la ciudad... ...tiene contar con este tipo de eventos... ...que hacen que Algeciras se convierta... ...en la capital nacional del Taekwondo... ...durante ese fin de semana... ...al tiempo que ha reiterado la máxima disposición municipal... ...a colaborar tanto con la Real Federación Española de Taekwondo... ...como con el Taekwondo ITF. Por su parte Ferrando y Díaz han agradecido... ...tanto al alcalde José Ignacio Landaluce... ...como al teniente de alcalde... ...el continuo apoyo que prestan a este deporte... ...y que ahora se evidencia con la organización... ...de este campeonato... ...que en el año pasado... ...se convirtió en uno de los eventos más grandes... ...de las artes marciales celebrados en la provincia de Cádiz. Agradecer al ayuntamiento por supuesto... ...y a la Consejería de Deportes... ...porque el año pasado en la primera edición... ...ya fue un apoyo total... ...hay que decirlo... ...y la verdad es que para nosotros es un orgullo... ...volver a Algeciras, tener el apoyo de la ciudad... ...y saber que todos los deportistas están deseando venir a Algeciras de nuevo. Y nada, pues ese es el resultado de la cantidad de practicantes que hay en la zona... ...especialmente en Algeciras, que tiene muchísimos practicantes de taekwondo... ...y vamos a aprovechar ese día. Agradecer también otra vez al ayuntamiento de Algeciras... ...y a su consejero de deporte por todo el apoyo brindado. Para nosotros es un orgullo poder presentar este torneo... ...que será la segunda edición que se celebra en Algeciras... ...hay que reconocer que son cinco ciudades de España... ...y Algeciras es una de ellas, que pertenecen a esta liga... ...y bueno, a la Federación decirles que en esta casa... ...tanto el alcalde como este equipo de gobierno... ...tienen toda la colaboración para fomentar este deporte... ...y agradecer el vuestro trabajo que hacéis... ...porque es cierto que el taekwondo está creciendo a niveles exponenciales. Es todo con el deporte, nos marchamos... ...un punto y seguido a la información que continúa aquí... ...en Onda Algeciras Televisión con nuestras citas habituales... ...con las noticias, mañana a las nueve y media en nuestro matinal... ...las dos de la tarde en directo de nuevo con las noticias... ...y a las ocho de la tarde de nuevo la información local. Gracias por su compañía, hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.